Por euro, perdemos todo con la votación irresponsable por parte de un populista como el presidente. Usted que ha vivido mucho y que sabe bien cómo se manejan este tipo de mercados, este tipo de señales desde los distintos instrumentos financieros, ¿cómo es posible que después del referéndum tuviéramos la mayor caída en la historia de la bolsa en el IBEX, lo hayamos recuperado todo como si ya no pasara nada, sin que haya cambiado la situación? Bueno, yo creo que en todos estos movimientos hay oportunidades financieras para los inversores que compran y venden en largo y en corto y muchos hacen liquidaciones pensando en lo que puede ocurrir, pero lo más importante al margen de lo que está ocurriendo en los mercados financieros es lo que va a pasar en los próximos años. Esso Supreme Diesel, te lo consiglia Francesco. Provalo subito nelle estazioni Esso aderenti. Scopri di più su esso.com. En caso di infiammazione e dolore puoi provare l'asonil antidolore, gel antinfiammatorio al 10% di concentrazione e di principio attivo. È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi. Da buyer. Ecco le mie valigie per Disneyland Paris. Ho la sciarpa e il cappello. Sciarpa e il cappello? Ma amore, è estate. A cosa ti servo? Ma mamma, devo essere pronta per vedere essa, Anna e Ola. Trascorri un'estate frozen a Disneyland Paris. Prenota entro il 10 agosto e approfitta di uno sconto fino al 15% sul soggiorno e la mezza pensione è gratuita. Prima che questa offerta si scioga, corri su disneylamparie.com o in agenzia di viaggi. Offerta soggetta disponibilità e condizioni. Offerta e in agenzia di viaggi.